Este es un informe especial Y mucha atención a este informe especial Este es un informe especial Vamos a hacer contacto hasta Guatemala Hasta la casa del migrante José De acuerdo a Santiago López Estamos observando algunos migrantes Pero también están esperando a la gran cantidad de migrantes Que van a pasar por este lugar Es decir, la casa del migrante José También nos dice Santiago López Que esta casa del migrante José Tiene una capacidad para 300 personas Para 300 personas la capacidad que hay En esta casa del migrante Que siempre que hay estas situaciones Los migrantes al primer lugar que llegan Porque ahí les auxilian con agua Les auxilian con comida Y también si alguien va un poco enfermo También auxilian con medicinas Así que vamos a tratar de hacer este contacto Con Santiago Ya nos están llegando las primeras imágenes Él está completamente en vivo en este lugar Ha estado pendiente también Si los hondureños Este es un informe especial De esta caravana Para también entrevistarlos Allá en Guatemala Porque también es importante Es interesante todo esto Que se dan Vamos a Con voz alta A ver que nos informe Santiago López De lo que está ocurriendo En este lugar Santiago ¿De cuánto es la capacidad? Hasta esta hora No ha llegado Esta caravana De manera masiva Bien, gracias abogado Gracias Precisamente Hemos hablado Con las autoridades Con las autoridades Que dirigen Casa del Migrante José Y nos dicen que sí Que sí En el transcurso De este día Solo de este día Han llegado Cerca de 100 personas 100 migrantes Que solo llegan A cargar agua A ser atendidos A descansar un poco Y luego Están siguiendo su ruta Como que Al parecer La intención Es concentrarse La migración Dentro de Guatemala Mucho más adelante Esquipulas Tal vez no es Esquipulas El punto Sino que Mucho más adelante Tenemos entendido Porque se nos ha reportado Se nos ha reportado Que cerca de 100 personas Habrían ingresado Ya a Esquipulas Guatemala Que es el tanto Que tenemos en este momento Ya que hemos estado Hablando con la Asesora legal Con la abogada Encargada De la Casa del Migrante José Eso es lo que podemos Informarle en este momento Estoy dentro de la Casa Del Migrante José Y Hemos estado aquí Esperando Ver cómo está Esta situación En este lugar De Esquipulas Guatemala Que es El primer punto La primer casa Para migrantes Se encuentra Un hondureño Un salvadoreño Cuando ingresa A Guatemala Por el punto De Agua Caliente Si Si ya estamos en vivo A través de A través de las imágenes Completamente en vivo No hay alguien De este Refugio de migrantes Hay en Guatemala Que podemos hablar Con ellos Y Lo otro Es que son 100 100 personas 100 hondureños Que han pasado Pero No se quedan Sino que más que todo Es para Para tomar agua Para comida Y después Irse De manera Rápida Santiago Este es Un informe Especial Así es Así es Así es Abogado Pablo Gerardo Matamoros Compañeros en estudio Precisamente Estoy aquí Con la abogada Rocío García Abogada Rocío Usted es asesora legal En la Casa del Migrante José Encargada en este momento En la Casa del Migrante Abogada Han estado recibiendo Ya me decía usted Hondureños Que en el transcurso De este día Han estado llegando ¿Qué cantidad? Así es Han venido cerca De 100 personas En lo que va El transcurso del día Y nos han comunicado Que en la tarde noche Vienen más personas Sí ¿No les han dicho El número más o menos? Aproximadamente Dos mil personas Les han dicho a ustedes Sí ¿Hay capacidad para dos mil En esta Casa del Migrante? Estamos capacitados Para 300 personas Pero como le he comentado Anteriormente Nos hemos organizado A través de la mesa técnica Transfronteriza Que existe Este es Un informe especial Municipal Y el Policío Municipal Sí, tremendo Realmente Una movilización enorme Cuando se da esto Hay que habilitar otros puntos Sí, definitivamente Porque no tenemos capacidad Para esa cantidad De personas Así es ¿Qué tipo de atención Se le da en una Casa del Migrante Como esta A los migrantes que vienen No solo de Honduras Porque aquí vienen De varios países? Sí, claro Bueno, los voluntarios Se han organizado Con el propósito De poder brindar O satisfacer Las necesidades básicas De cada persona Alimentos Si quieren ducharse Si necesitan descansar Si necesitan descansar un momento Y bien Como siempre se promueve Que el tránsito sea regular Se les da la información Para que regularicen Su situación migratoria Regresen a la frontera O bien Las personas que tengan necesidad De solicitar la protección internacional Sepan los derechos Que le asisten Aquí le dicen Pase por la aduana Registre su ingreso Claro Lo que pasa es que Lo que pretendemos Es proteger los derechos De las personas Pero de igual manera Que cumplan las obligaciones Entonces también Para que tengan conocimiento Que en Ocotepec Que hay una Casa del Migrante Con la cual también trabajamos Con el propósito De que la gente Venga informada Y que no se entere Acá De los trámites Que tuvo que haber hecho En frontera Sino que ya vengan informados Y la migración sea regular ¿Cómo se sostiene Una Casa del Migrante Como esta? ¿Quién provee La alimentación El agua Y todo eso, abogada? Bueno, es un grupo De voluntarios En este caso son 11 Quienes realizan La tarea de sensibilización Para que la población Traiga las donaciones De igual manera Se recibe mucho apoyo Por parte de la iglesia Bueno, muchas gracias, abogada No sé si tienen una pregunta En estudio, compañeros Porque ya escucharon ustedes Cerca de 100 personas Ya han pasado Hasta esta hora Donde estamos Pero el aviso Que se le habría hecho Ya a esta casa migrante En Esquipula, Guatemala Están hablando De que les han dicho A ellos Que aproximadamente Unas 2 mil personas Son las que podrían Estar llegando En esta caravana Que es para lo que Se están preparando ellos En este momento ¿Alguna consulta, compañeros? De lo contrario Estaríamos regresando Con ustedes a estudios Santiago, solamente una consulta Y es ¿Qué le informan ellos A los migrantes En relación a sus derechos Ahora que Guatemala También es un país seguro? Si ellos van a llegar Hasta Guatemala Y después van a ser Retornados a su país De origen En esto sería Honduras Para esperar El asilo Para poder ingresar A los Estados Unidos Sobre este tema De país seguro De Guatemala Para estas personas Que están ingresando ¿Cuál serían Los requisitos? Y si pronto Estarían regresando A nuestro país Es un informe especial Sí Abogada Me consultan En estudio ¿Qué le están Recomendando Ustedes a los ciudadanos? ¿Qué tipo de información Legal le están dando Ustedes a ellos? Sabiendo en este momento Que Guatemala Ya está dentro De País seguro De los países seguros Y que Las mismas políticas De Estado Y los países seguros Han hablado Que De estos países Tendrían que retornarlos A sus países de origen ¿Cómo están manejando Esa situación Ustedes acá? Bueno Nosotros al momento De recibir grupos Les informamos Los derechos que tienen Dentro de ellos La solicitud de asilo Que pueden realizar Les preguntamos En qué lugar Les interesa ¿Verdad? Y cuando ellos Manifiestan Que se interese Solicitarlo En Estados Unidos Se les hace La advertencia Del acuerdo Que estos países Que este país Ha realizado Con Guatemala Y se les Informa De que muy probablemente Los van a devolver acá Para que realicen La solicitud Aquí O bien Se han regresado A su país Entonces se les Comenta Que pueden Solicitarlo En Guatemala En México O en Estados Unidos Con esta salvedad Para que las personas Tengan conocimiento De los riesgos A los cuales se den ¿Ustedes advierten Realmente entonces Sobre este tema De países seguros Les informamos Les damos la información Que es Lo que queremos Es que el tránsito Sea regular E informado Muchas gracias Abogada Abogado Pablo Gerardo Algo otra consulta Realmente ya escucharon Ustedes Uno de los países Ha firmado El acuerdo De países seguros Y la advertencia Y la advertencia se les hace Al nomás llegar aquí Se les informa Sobre el tema De asilo Y si quieren quedarse En alguna parte De este país Que es parte De los convenios De países seguros De los convenios De los convenios